Música Cabuchino está de aniversario, 15 años, nada más y nada menos por eso se viste de gala con estos globos, con champán, dándole la bienvenida a su clientela y también pues a los amigos y bueno vamos a hablar con la propietaria, con Sabrina que es una gran profesional y además hoy tiene también que explicarnos sus tratamientos porque después del verano que ha hecho estrago vamos a ver cómo nos arreglamos todo esto bueno vamos a pasar porque incluso vamos a ver una joya magnífica y todo lo que realza la belleza y nosotros nos apuntamos a ello así que pasamos a darle las felicitaciones a la propietaria una coincidenza y luego solo dírtir col tempo che è passato è stata dura a volte ma trattenendo il fiato hai resistito al urti le cazzate mie e nonostante i rischi mi hai sempre assecondato non le vor ingraciare bueno pues vamos a comenzar por felicitar a la propietaria de este salón de belleza que durante 15 años ha tenido todo tipo de momentos no ha sido fácil pero ella lo ha conseguido ha superado todos los retos e incluso más porque tenía proyectos para este nuevo año y también está en marcha ya sus proyectos así que la felicitamos por eso porque es una gran empresaria y una gran profesional sabrina querida amiga enhorabuena por haber superado todos los retos que te ha puesto la vida muchas gracias ya son 15 años 15 años entonces a mí es una vale una sorpresa una alegría una cosa impresionante que estar aquí 15 años y yo quiero 15 años más la creen de la creen aquí en Puerto Banús sí en Puerto Banús aquí en el mismo sitio siempre estarlo es es una vale un lujo una cosa muy bonito estar en el mismo sitio porque aquí es difícil no siempre es todo una una cosa fácil porque hay invierno hay también veranos pero siempre hay meses también diferentes entonces aquí lucharlo es la más bonita que aquí con el tiempo buena que tenemos aquí bueno sabrina la verdad es que ha pasado 15 años pero que tú sigues igual de guapa y es que claro trabajar en un salón de belleza tiene sus ventajas y hablando de la belleza bueno hemos finalizado la etapa del verano y el verano es duro también para la piel porque cómo afecta el verano a lo que es nuestro cuerpo el pelo la piel cómo afecta el verano vale el efecto a que sí primero como yo soy peluquera quiero primero hablar del pelo porque el pelo efecto el sol el viento la temperatura la humedad tiene efecto al pelo que es seco entonces falta tratar el pelo bien con mascarillas más de una vez de semana porque cuando el pelo es seco se quita el brillo entonces para ponerlo brillo y que otra vez está sano después del verano necesita muchas mascarillas y trabajamos con Kerastase un marocco que son dos productos de lujo que son muy buenas que solo trabajo con ellos porque son son las mejores para mí muchos años que trabaja con el mismo producto y también el piel tenemos aquí ahora nuevo una cabina también para tratamientos de facial que es son muy buenos con germán de cappuccino es una marca española entonces es como muy bien para el pelo para tratarlo pero con 15 años has vivido muchas tendencias la moda va cambiando aunque en estos momentos todo se lleva cada uno como se sienta a gusto pero que recomendaciones tú harías ya para esta temporada de otoño e invierno tanto lo que es el color o mechas que recomendaciones desde cappuccino y a tus clientas como primero empiezo otra vez con el pelo es importante saberlo los colores de otoño son como una mucho rojo mucho castaña porque es también de colores también hay de todo mechas pero no como antes son mechas profundo en el profundo raíces oscuro y los largos tienen una rubia mechas pero no como en California porque ya está es un poquito pasada ahora son todo como el flesh más ligera los puntos la mecha es clara pero tenemos también gente ahora que hace un color como negro otra vez porque el modo ahora del año 50 año 50 también hay mucho otra vez en el pelo recogidos mucho más y antes todo pelo liso 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 esto va a cambiar al final queremos también otro es el volumen como las ropas que van a ser otra vez como lo ancha aquí también vamos a poner el pelo muy ancho entonces todo cambia porque si no cuando siempre es el mismo no es buena para la economía es buena que cambia la moda y cambiamos nosotros para estarlo para vender hay que renovarse mira incluso los artistas los pintores según la faceta de su vida van cambiando su tipo de plasmarlo en un cuadro por la artista que son las peluqueras igual más que peluquera estamos hablando de estilismo estamos hablando de moda y también ya hemos hablado antes que amplías también tu salón con la estética aquí no vamos a envejecer nunca vamos a ser muy longevos aquí en este salón ahora aquí hacemos la manicura también como tú viste aquí la manicura pelicura al mismo tiempo que el pelo o la el shellac también hacemos tinte de secas aquí aquí en este salón aquí tenemos la mesa de manicura con shellac con los colores muy buena de cnd la gente pueden hacerlo como una princesa una mano un pie el pelo con tres personas entonces es un lujo sentamos aquí como princesa y alguna vez ponemos entonces un capito adelante un café capuchino adelante que la cliente se sienta en capuchino es muy bien al cliente porque esos 15 años yo creo que me debías definir cómo ha sido estos 15 años resumido y cuál dirías tú que ha sido la clave del éxito yo creo que es importante ser siempre amable en cada año en cada momento ser la misma persona la misma no tratar a un cliente una vez alegría falta siempre 15 años siempre tratar a la gente como una sonrisa amable tener paciencia con el cliente y ser tú mismo con el corazón esto es lo importante muy buena filosofía me encanta esta filosofía muchas gracias y bueno tenemos que hablar de más cosas porque estamos de fiesta estamos celebrándolo además con una copita con los clientes los amigos hoy en día especial bueno me gustaría que habláramos también del votos de todo lo que es la estética también sí muy bien después vamos a entrar en la otra cabina para grabar un poco aquí donde puede enseñarlo donde está la cabina de estética donde hacemos el tratamiento de Germán de Cappuccini también hacemos el spray tan para la gente que quiere broncearlo en un día en un momento en un minuto podemos hacer también tenemos también permanente maquillaje aquí ahora también hoy hacemos un elemento especial hoy mañana son botox y también fillers quiere decir rellenar las arrujas yo no voy a hacer porque yo estoy peluquera tengo especial gente médico médico especial que hacen esto porque no es mi trabajo es otro trabajo pero tenemos aquí un elemento de dos días gente que viene famosa de Holanda que viene aquí hacerlo enseñarlo del botox para hacerlo más joven para botox y fillers para hoy retrasar todo lo que podamos el envejecimiento y estar así guapas como estamos nosotros siempre falta renovarse todo eso mismo con la decoración con el ropa con el pelo con el piel todo es importante también los hombres hacemos unisex importante sí tiene mucha clientela masculina bueno qué te parece si brindamos por estos 15 años y con la copa en mano brindamos por los 15 años y 15 años más por lo menos que te quedan por estar aquí muchos más feliz aniversario gracias muy amable bueno querías ahora vamos a pasar a ver más la cabina la cabina de estética donde hacemos nuevos tratamientos porque Sabrina va a abrir nuevos windows nuevas ventanas en este local poco a poco tengo muchas nuevas ideas porque 15 años cappuccino siempre falta lucharlo por otra cosa por más cosas voy a trabajarlo con médicos que hacen tratamientos yo no como he dicho antes son cosas especiales aquí como también láser depilación de láser también aquí vamos a hacer el kinesista que es el señor Carlos que también va a hacer una venir aquí para hacer la gente que tiene un problema que están jugando golf aquí es el sitio donde se hace mucho golf deporte tengo también futbolistas que son que vienen aquí cortar el pelo entrenadores del del fútbol por ejemplo y quieren tratarlo su dolor entonces es posible tenemos gente especial que van a venir aquí para tratar esta gente ya buena noticia la fiesta sigue de cappuccino que hace ya 15 años y esta mañana hemos tenido otro escenario que ha sido su centro de belleza y nos ha hablado de cosas muy interesantes de esa ampliación y todos sus proyectos de futuro que eran bueno muchísimo y muy interesante pero ella como nos decía paso a paso y hoy tenemos bueno alguien que nos va a presentar que ya nos hablaba esta mañana y muy bien y muy bien de él que se trata increíble aquí tenemos al lado nosotros Carlos que yo dije esta mañana que no es un sitio solamente de pelicuría y de belleza también un sitio donde hacemos también la fisioterapeuta es muy conocido además Carlos ahora va a trabajarlo en parte con nosotros en el nuevo sitio donde tú viste hoy en el nuevo Biesa que tenemos muchas nuevas cosas que vamos a hacerlo poco a poco aquí todo el día tú viste como es mucha alegría la pelicuría esta noche tenemos una fiesta aquí y aquí estamos suerte tener Carlos aquí al lado mío que va a hacerlo todo como cosas para gente que viene de golf futbolistas que tiene un dolor que Carlos puede curarlo pero él ahora va a contar algo más porque yo soy peluquera hablamos con el profesional porque es verdad que me dice pero yo no voy a ser tengo un profesional que lo hace yo sí sí me consta ella es muy buena con el cepillo con el secador es una artista pero bueno cada uno en su misión cada vez apostamos más también por otro tipo de medicina ya que los medicamentos ya vemos los efectos que pueden causarnos entonces si nos ponemos en manos de profesionales y trabajamos naturopatía osteopatía pues todo eso nos va a sentirse mejor sin tener luego que lamentar los medicamentos hola buenas noches que tal Elena bien pues nada encantado de estar hoy aquí con vosotros y sobre todo con Sabrina bueno nos conocemos desde hace un tiempo y bueno la verdad me propuso en su momento pues comenzar un nuevo proyecto de cara un poco a ampliar sus sus ofertas de cara a su clientela darle un servicio de fisioterapia osteopatía y bueno para mí aparte de que como persona pues es una gran persona y yo la considero una gran amiga aquí en Marbella puesto que llevo llevamos poco tiempo mi mujer y yo y bueno la verdad nos ha nos ha aceptado genial tanto ella como su entorno y entonces bueno pues nos hemos decidido pues a realizar el proyecto en conjunto y bueno como tú dices lo que es la fisioterapia osteopatía lo que va a producir sobre todo es que no va a producir efecto secundario por lo tanto comparándolo con el medicamento que tú hablabas antes el medicamento siempre puede tener un efecto secundario negativo a veces ¿no? un efecto adverso la fisioterapia es un tratamiento manual que va a ser no invasivo no va a producir nada de efecto a nivel del cuerpo interno y va a tener una repercusión muy positiva puesto que vamos a relajar la musculatura vamos a a solucionar problemas un poco estructurales a nivel de toda la columna y demás también soy terapeuta cráneo sacro eso es muy importante sobre todo por ejemplo mucha gente tiene problemas pues a nivel intestinal estómago hígado y demás pues podemos trabajar a nivel del cráneo y del sacro un poquito toda esa movilización para que todo eso fluya mejor y de una forma sobre todo volviendo a lo que tú habías dicho sin crear un efecto adverso como puede ser un medicamento que bueno hay gente que le puede venir bien pero hay otra gente que puede crear una intolerancia a ese medicamento entonces ese efecto secundario o adverso de esta forma no va a aparecer y no tengamos que decir fue peor remedio que la enfermedad bueno en manos de un profesional como eres tú Carlos seguro que estamos en buenas manos tenemos que también diferenciar un poco en la misión del fisioterapeuta a lo que es un masajista porque a veces se confunden los términos y vamos pensando que nos van a dar un masaje relajante y va mucho más allá ese profesional que habéis estudiado y os sabéis bueno pues tenéis título que lo demuestra eso es y luego aparte sobre todo yo soy de Poncerrada del Bierzo de la zona de León del norte y allí me he dedicado durante casi 20 años y tengo una clínica allí actualmente y me he dedicado sobre todo al mundo del deporte a los futbolistas profesionales y un poco en la figura del masajista siempre un poco controversia con el fisioterapeuta porque antiguamente antes de aparecer la titulación de fisioterapeuta como tal a nivel homologado por el estado pues eran masajistas lo que había hasta que salió la titulación homologada de fisioterapeuta y muchas veces pues yo cuando algún futbolista me decía oye el masajista tal no el masajista no el fisioterapeuta y osteópata puesto que has estudiado tu carrera tienes tu formación y está arreglada por el estado y hay unos conocimientos que te van a hacer actuar con más seguridad y con más garantías ante un problema de cualquier persona que te llegue a consulta es una cosa que yo siempre pues he escuchado con la diferencia también en los precios aunque ya hablaremos lo que entendido de muchas más cosas pero si que es verdad que a veces dicen bueno pero si es que a mi me han dado un masaje me han cobrado 20 euros y bueno pues que claro y va la diferencia que hay esto para curar algo mal y yo aparte yo tengo una frase que siempre la digo que digo que yo intento que mis pacientes que mis clientes me busquen por ser bueno y porque le doy soluciones no porque soy barato entonces un poco va en relación a lo que tu estas diciendo si yo tengo un precio es el que yo considero a través de todo el estudio que he realizado que sigo haciendo porque yo creo que hay que seguir formándose yo llevo 20 años de experiencia pero yo sigo formándome o sea yo cada poco hago cursos que me interesan que creo que están interesantes pero para seguir mejorando y seguir creciendo como profesional y de cara a dar más solución y a dar un mayor resultado al paciente al cliente quiero decir una cosita que vamos a hacer cada semana una cosa para hablar pero quiero decir una cosa muy importante Carlos hoy he hecho dos personas en uno una chica muy guapa que está embarazada entonces no he ayudado a una persona he hecho dos personas increíble con relajarse entonces la madre dice que la bebé ha dormido muy bien después quiero decirle que no es dos en uno también importante ha sido ha sido una sensación nunca me había pasado el hecho de tratar una embarazada con problemas de espalda y demás y bueno he hecho unas técnicas de cráneo sacro de lo que te comentaba de lo último y esa técnica aparte de trabajar a la persona si está embarazada también está actuando sobre el feto porque moviliza todo el ritmo muy interno de nuestro cuerpo que son las meninges el todo el saco dural que va del cráneo al sacro y es lo que al final inerva a intestinos a órganos vitales en este caso al feto la transmisión madre-hijo se transmite a nivel de todas esas fascias o incluso elementos un poco de conexión que son las meninges entonces bueno ha sido una sensación un poco muy agradable para mí el hecho de que la madre me dijese mi hijo se movía mucho y a partir de que me trataste mi hijo está más tranquilo está más calmado entonces pues hemos hecho un poco un trabajo para los dos ideal pues bueno yo creo que vamos a tener más ocasiones de hablar de tu trabajo y también bueno pues aclarar dudas y me parece interesantísimo así que te fichamos ya para hablar futuramente de tu profesión vale muy bien muchas gracias bueno sabrina creo que no no hemos hablando de energía hablando hablando de energía hemos consumido la energía es muy natural vale aquí es el dueño de llama aquí viene a buscarme pero vale mucha energía y aquí la lampada se explota bueno además gracias carlos muchas gracias bueno tenemos que decir que estáis también de aniversario que hay un año que has abierto aquí sí un año está abierto a febrero a marzo del próximo año hace dos años pero este es el primer año bueno de satisfacción de trabajo de todo y luego tenemos esta que es la nuestra amiga del puerto bueno vecino cappucino sin cappucino no tiene mattina no tiene mañana sin cappucino ¿qué menú que comida que vamos a comer hoy? ¿de qué vamos a disfrutar hoy? esto yo no hablo mucho bien en español pero hablas bien esta es una una cocina mucho 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 italiana y mucho romana el plato principal es la carbonara cacio e pepe y y y y el tiramisú esto que nosotros sabemos hacer en Italia esta es buena la cocina italiana ¿no? sí esto es seguro esto es buena ahora vamos a probarlo la pasta la pasta el dulce la pizza el cappucino esto es italiano ¿no? mi favorito el tiramisú el tiramisú la penna arrabbiada la penna arrabbiada esto me gusta la penna arrabbiada sí me gusta mucho esto cuando está calma que está tranquila viene aquí y se prende la penna arrabbiada para estar un pochitín ¿no? ¿qué es muy bueno vecino? enhorabuena muchas gracias bueno Sabrina ¿qué te parece si probamos ya la cocina romana? ya está lista ya todo romano aquí yo, Tony Manuele todo romano todo romano pues nada a disfrutarlo gracias vamos a disfrutarlo Sabrina vamos a disfrutarlo 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 ¡Suscríbete al canal!